La Contraloría advirtió serias irregularidades durante el inicio de la gestión de Sosimo Cárdenas en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ya que se dejó sin oxígeno medicinal a pacientes críticos, al comprar 665 metros cúbicos menos de lo previsto. El informe 023-2023-2-2814 de IREN detalló que en el mes de enero se inició la compra de oxígeno medicinal porque se encontraban desabastecidos, siendo necesario esto para los pacientes oncológicos la cantidad de 5.100 metros cúbicos por 39.474 soles. Esto fue pedido por la jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración. Se cotizaron a dos empresas, al INDE Perú SRL, que ofertaba esa cantidad de oxígeno por 45.390 soles, al costear por 8.90 el precio unitario, y Praga Oxígenos por 63.500 soles, costando 12.50 el precio unitario. Los funcionarios del IREN, al solo tener presupuesto de 39.474 soles, se les ocurrió reducir la cantidad de oxígeno de los 5.100 metros cúbicos a 4.435 metros cúbicos, con lo cual tendrían 665 metros cúbicos menos, esto sin sustento técnico. Además, otro hecho resaltante es que hasta hace un mes, en diciembre del 2022, el oxígeno distribuido al IREN por esta misma empresa, LINDE Perú SRL, solo costó 7.740 soles de precio unitario. Por otro lado, el dinero no sería el problema, ya que de las compras de oxígeno realizada en el 2022, existe una diferencia de 5.144.60 soles, misma que había permitido la adquisición de 665 metros cúbicos, como lo afirma la Contraloría. Entre los funcionarios implicados en este hecho irregular están los jefes de los departamentos de farmacia, administración, abastecimientos, adquisiciones, quienes debido a sus decisiones dejaron con 665 metros cúbicos menos para los pacientes oncológicos.